¿Para Jean Quinn? Ah, sí, señorita. Aquí está. Gracias. Sí, venga por detrás del hotel. Habrá ahí un mozo esperándote. Sí. En la recepción tenían esto para ti, Quinn. Bueno, no es una bomba. Quizás sean los códigos de acceso de las cuentas. Me encantaría que me pagaran. Esas cuentas bancarias son falsas. Están vacías. No me extraña, Quinn. ¿Por qué me mientes? Seguro que la colonia ni siquiera existe, ¿eh? No se trata de la colonia. ¿Qué coño es esto? Una ecografía de mi hijo. Establos tiene a mi hijo. Regresa, Alveres. Te daré tu dinero. Yo pago mis deudas. Quinn, quédate el dinero. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Iba a importarte? Tú siempre juegas de defensa, ¿no? Ya es hora de dejar el banquillo. La mejor defensa es siempre un fuerte ataque. ¿Cierto? Cierto. Cierto.